No hay ninguna ampliación, es decir, el balneario está desde muchísimos años siempre en la misma delimitación. Es más, hay bastantes metros más que son de concesión privada que no son utilizados por directamente falta de demanda, digamos. Para ser claro, la concesión del balneario arranca en el primer local del balneario hasta lo que se llama el Iben del Mar inclusive. Es decir, que toda esa zona pertenece al balneario, es un sector privado que está concesionado y que libremente uno puede disponer del mismo, porque está en sus derechos. De hecho, nosotros no utilizamos la totalidad del espacio concedido. Lo que es sector público es a partir del Iben del Mar hasta el otro balneario, el balneario siguiente, que es el balneario Samer. Así que está perfectamente enclavado ahí y, como te decía, hay espacio no utilizado por parte de la concesión. Simplemente, bueno, hay un par de turistas que son gente que no está todo el año en Santa Clara, sino que viene ocasionalmente, que no lo entiende así, que quiere, no sé por qué razón, yo ya lo he charlado con ello en forma personal, ya le he mostrado la resolución que avala esto que te estoy diciendo, y no sé por qué persisten con esa idea cuando eso no es así. Está perfectamente dentro del marco legal. Claro, justamente lo que ellos planteaban era que el año pasado, por dar un ejemplo, digamos, la delimitación de la red verde estaba unos metros más hacia la izquierda, digamos, pero por lo que usted nos está diciendo, persiste de la misma manera e inclusive hay más espacio que no se está utilizando. No, está exactamente en el mismo lugar. De hecho, vos observás que incluso, bueno, como el mar ha subido, hay una parte ahí que no está armada, es decir, el clima no está acompañando la temporada tampoco. Así que no, 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 de ninguna manera hay un agrandamiento porque no es así, está siempre en el mismo lugar y si fuera así, como te digo, está dentro de la concesión. Así que desmiento rotundamente eso, no, 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 de ninguna manera es así. Aparte, bueno, vos verás un poco como si la cámara acompaña un poco, te vas a dar cuenta que por ahí, con lo que te decía, con el tema del clima y que el inicio un poco de la temporada, no justifica de ninguna manera agrandar los espacios de sombra, porque no es así, digamos, ¿no? ¿Y cómo viene este inicio de temporada? ¿Cómo lo viene percibiendo el sector privado, en particular su balneario? Bueno, como te decía, siempre con mucha expectativa porque cada temporada uno ofrece los mejores servicios que puede brindar, recién está comenzando la temporada, bueno, hemos tenido buena respuesta de la gente los fines de semana, pero recién está iniciándose, viste, el clima, hay mucho viento, digamos, como que no, todavía no, no, lo que llamamos nosotros, no se armó la temporada, ¿no? El estacionamiento, medio de esta medida polémica que fue impulsada a partir del primero de enero, ¿los está perjudicando de alguna manera? Mirá, yo fui consultado por este mismo medio hace un par de días y le dije cuál era mi opinión personal, que es que era imprescindible un reordenamiento de lo que es la avenida Costanera, por ejemplo, Santa Clara ha ido creciendo en los últimos años y de repente el parque automotor también creció y era importante ir acomodándolo y reordenando el tránsito. Desde ese punto de vista lo veo como una cosa positiva. En cuanto a si atrae turismo o no, bueno, obviamente hay gente que no le gusta la idea, que se muestra contraria a eso, sobre todo porque culturalmente, históricamente nunca abonó por el estacionamiento de Santa Clara, entonces no lo ve con simpatía. Pero también hay otro grupo de gente muy importante que lo ve sin ningún inconveniente, como yo te decía, yo soy oriundo de Buenos Aires, si bien hace 30 años que estoy radicado acá, y por ahí el costo del estacionamiento es el equivalente quizás a una hora ya. Entonces hay muchísima gente que no tiene inconveniente en abonarlo y no lo ve mal. Así que para hacerte un balance definitivo, imagino que habrá que esperar que transcurra el verano y ahí sí, una vez que la gente de enero ya haya llegado masivamente, la gente de febrero y haya transcurrido la temporada, ver si a la luz de los acontecimientos es una cosa que fue favorable o que fue una medida desacertada. Yo creo que hay que esperar ese momento. Por ahora, como te dije, hay cosas que gente que lo ve de por ahí se queja o se sorprende más que eso, y hay gente que lo ve favorablemente. Insisto en que a mí me parece una medida positiva desde el ordenamiento del tránsito. Miguel, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, y estoy acá para cualquier consulta que tengan, estoy siempre para evacuarla porque, como te he dicho, estamos siempre dentro del marco legal, así que no hay ningún inconveniente en declarar e incluso en acompañar con la documentación que sea necesaria.